Toluca e Ignacio Ambriz ya tienen su lista de transferible. Los Diablos Rojos de Toluca e Ignacio Ambriz ya tienen su lista de futbolistas transferibles para cuando termine. El torneo clausura 2022 de la Liga MX. Los Diablos Rojos de Toluca e Ignacio Ambriz ya tienen su lista de transferibles para cuando termine el torneo. Clausura 2022 de la Liga MX. La fase regular ha sido un calvario para los del Estado de México y el estratega quiere hacer una limpia en el vestidor. Se perfilan los transferibles. De esta forma, Toluca e Ignacio Ambriz ya perfilen su lista de transferibles para el final del torneo clausura 2022 dentro del fútbol mexicano, esto luego que no han tenido el mejor funcionamiento durante todas las jornadas. Ya habíamos mencionado que uno de los principales señalados era el defensa central colombiano. Óscar Banegas, quien ha sido el primer señalado y sentenciado por Nacho, prácticamente tiene un pie y medio fuera del club, aunque tiene contrato hasta 2024. Por otro lado, Brian Zamudio, extremo izquierdo paraguayo que también tiene contrato hasta 2024. Sin embargo, ha sido una auténtica decepción como posible solución para la ofensiva. Finalmente, los futbolistas que se perfilan para irse totalmente libres son Diego Rigonato y Pedro Alexis Canelo, elementos que terminan su contrato y son otros dos elementos que Ambriz tiene en la mira para marcharse del club.